Si no eres músico. Aún así. Buffy, ¿qué voy a hacer con 40 chocolatinas? Regalarlas en la galería, compre arte precolombino y gane un empaste. Veinte. Eres una buena madre. La mejor. No, estoy segura de que la mejor deja conducir a su hija. Aún así. Vamos. Oye, no quiero tener esa conversación otra vez. Pero he dado clases. Y he visto los anuncios de los muertos y la sangre en el asfalto. Estoy preparada. Cariño, suspendiste el teórico. Ni siquiera te dejaron hacer el práctico. Eso fue hace un año. Y no se me dan bien. Dijo dos días antes del test de actitud. Ya pasa bastante tiempo sin saber dónde estás. No quiero añadir a eso la posibilidad de que estés en la autopista camino de Chicago. Eres increíble. No pienso volver a irme. Además, si quisiera hacerlo, podría marcharme en autobús. Ya basta. No quiero. No quiero que conduzcas, ¿vale? Te quiero en casa. Y lo estoy. ¿No me ves? Tengo que irme. ¿Qué? ¿Te vas ahora? Con Gilles. A estudiar y matar vampiros. No me esperes. ¿Otra vez? ¿No crees que el señor Gilles monopoliza gran parte de tu tiempo? Y además nunca dice lo siento. ¡Au! Lo siento. ¿Por qué le aguanto esto? Porque es tu destino y... Porque te he comprado veinte chocolatinas. A ver, hace esto solo para sacarme fotos graciosas. Lo hago para comprobar tu habilidad para localizar a un contrincante en una pelea en la oscuridad. Espera cinco segundos y luego lánzame la pelota. Se le acabaron las ideas hace una semana, ¿eh? De acuerdo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No es tan fácil, ¿verdad? Au. Sí, bien, muy bien. Gracias. ¿Pero a dónde vas? ¿Tenemos que patrullar? No puedo. Mamá está histérica. Quiere que esté con ella. Ya se lo dije. Pero... Lo sé, lo sé. Está descontrolada. Que le aprovechen las chocolatinas. ¡Gracias!